Gracias a todos. Gracias por venir. En esta época el ir a escuchar a alguien es un acto de generosidad que yo valoro y agradezco de una manera muy especial. Soy consciente además de que en este tipo de temas estamos llegando a un momento en el que en general hay que aceptar que los que te escuchan saben como mínimo tanto más que tú y posiblemente más y sobre todo los temas de los que vamos a hablar. Lo que quería aportar simplemente son reflexiones en algún sentido morales sobre el tema de la situación actual. Me van a permitir que empiece con el tema de Haití. Primero porque yo creo que no es un tema que podamos pasar por alto sin más. Estamos entre seres humanos y el pensar que en Haití en estos momentos puede haber más de 100.000 muertos y gentes en situaciones dramáticas es tremenda. Pero esto lo que nos tiene que hacer pensar es que Haití es un país de unos 9 millones de habitantes. El terremoto ha afectado al 80% de la población. El 80% de la población vive con menos de 2 dólares por día y de ese porcentaje más del número vive con menos de un dólar por día. Y es uno de los países más corruptos del mundo. Pertenezco a una organización que se llama Transparencia Internacional. La pueden localizar en Google muy simplemente y muchos de ustedes la conocen. Que valora los países por su grado de corrupción. Y Haití es el país más corrupto del mundo. Hay una élite en Haití que se queda con todo. Se queda con todo. Una élite empresarial, una élite política, una élite cultural, una élite incluso religiosa que se queda con todo. Haití podría ser un país perfectamente rico. Es un país muy pequeño. Podría tener un tipo de turismo admirable. Podría hacer algún tipo de pequeño comercio, pequeña industria. Pero ahí no se hace nada. Absolutamente nada. Y encima viene el azar del destino y les destruye. Algo tenemos que empezar a pensar sobre los problemas reales. Y el tema de la corrupción no es. Estamos en un mundo donde la corrupción no está descendiendo, la corrupción está aumentando. España era un país que estaba hace poco tiempo clasificada como un país aceptable en términos de corrupción. Estábamos en el puerto 16 o 17. Ya hemos bajado al puesto 32 y seguimos bajando. Pero en Europa está aumentando la corrupción. En China está aumentando la corrupción de una manera escandalosa. Rusia es un país fundamentalmente corrupto o básicamente corrupto. Pero lo mismo pasa en Latinoamérica. Es decir, la corrupción se ha convertido en una de las leucemias básicas del mundo. No hay otra cosa que corrupción. Y en esta época de crisis no va a haber menos corrupción. Va a haber más corrupción. Porque la crisis genera el deseo de defenderse. En España se habla, por ejemplo, de cómo está aumentando la economía sumergida. Porque va a aumentar la economía sumergida, como es lógico. Pero no solamente el tema de la economía sumergida, sino que en general hay como una especie de sistema corrupto. La crisis financiera que estamos viviendo en Estados Unidos tenía como base la corrupción. Era una crisis de corruptos. Eran corruptos. Era gente que vendía productos tóxicos sabiendo que eran tóxicos. Sabiéndolo. Y eso es corrupción. Había gente que no sabía ya cómo ganar más dinero. Había gente que se arrepentía del dinero que ganaba. Yo he hablado con socios de Lehman Brothers que se quejaban de que un año habían llegado solamente a ganar 18 millones de dólares. Y comprendo que estaban entristecidos, pues porque el año anterior habían ganado 20. Y el ser humano es como es. Si un año ha ganado 20 y el otro ha ganado solo 18 millones de dólares, estás entristecido. Pero habíamos generado como una especie de locura colectiva tremenda. Lo cual nos hace pensar que estamos en un mundo en donde los temas básicos nos afrontan. Un tema básico ahora, aparte del tema de la corrupción, sería cómo no somos capaces de detectar cuando un proceso de crecimiento se convierte en un proceso perverso. Porque todos los procesos de crecimiento acaban siempre con lo mismo. Es la referencia a la época de las vacas flacas y las vacas gordas que ya estudiábamos en la Biblia. La inevitabilidad de los ciclos económicos. ¿Son inevitables los ciclos económicos? En Estados Unidos todo el mundo sabía que había una crisis financiera, que había una burbuja financiera. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo decía. No podía ser lo que estaba pasando en aquel país y lo que estaba pasando en Gran Bretaña. En España, ¿quién no sabía que había una burbuja inmobiliaria? ¿Y cómo es que sabiendo que había una burbuja financiera y una burbuja inmobiliaria no generamos sistemas que permitan controlar esos procesos de crecimiento? Porque el proceso de crecimiento que habíamos tenido había sido un proceso de crecimiento maravilloso. Nunca en la historia de la humanidad, la humanidad había crecido tanto en 15 años. Hubo un enriquecimiento colectivo general maravilloso. España fue un país que se enriqueció y sigue enriquecido de una manera admirable. ¿Por qué destruimos esos procesos? Si hubiera habido algún tipo de sentimiento mínimamente de prudencia que encendiera algún tipo de alarma roja, a lo mejor eso se hubiera podido colocar. Pero en el mundo financiero no hubo ese tipo de prudencia. Y entonces habrá que recordarla otra vez. Primero, la culpa de todo esto, no digo que sean únicas exclusivamente el mundo americano, el mundo británico, pero es el mundo, es el capitalismo financiero anglosajón el que tiene la culpa. Eso nadie lo puede dudar. Tienen total y absolutamente la culpa. También tienen el mérito y también tuvieron el mérito de generar este proceso de crecimiento. Pero la culpa del colapso la tienen ellos. Hombre, entre otras cosas porque las dos centros de movimiento capital están en la City y en Wall Street. Es que no hay otro. Lo demás, comparar nada con eso es absolutamente incomparable. ¿España tiene la culpa dentro de este proceso? De la crisis financiera muy poca. Yo diría que casi nada. Y de la crisis inmobiliaria tenemos todos la culpa. Y por tanto, si tenemos toda la culpa, lo primero que tenemos que aceptar es que la crisis española tiene que ser más dura que la de otros países. Pero no podemos alarmarnos. En efecto, el grado de crisis inmobiliaria que tiene España no se puede comparar con el que ha tenido Alemania o ha tenido Francia, ha tenido Inglaterra, ha tenido Italia. Por lo tanto, tenemos una crisis duplicada, similar a la que tiene Estados Unidos.